Estamos aquí con el biólogo Ricardo de la Parra, el director de gestión ambiental del municipio de León. Qué bueno, pues muchas cosas que platicar contigo, Ricardo. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Qué gusto. Bueno, pues en el ojo del huracán. Yo te diría una noticia buena en general, que haya ya tanta preocupación por el tema ambiental en León, que esté extendida y que haya gente dispuesta a salir hasta desvelarse para defender un árbol. Definitivamente, yo creo que la participación de la ciudadanía en este tipo de eventos que están sucediendo ahora en el México actual, en el transcurso de 15 años para acá, se ha acrecentado. Yo creo que la participación de la ciudadanía es fundamental ya en estos temas. Si vamos conjuntamente, ciudadanos y gobierno, para ver el desarrollo, en este caso de León, podemos hacer cosas muy padres. Sabemos de las inquietudes de los ciudadanos en estas situaciones, pero también hay que entender que el desarrollo de León no tiene que seguir. A ver, vamos por partes. Ustedes reciben un proyecto ya en marcha. Recibimos un proyecto ya en marcha, donde... Era, ya es modificable. ¿Crees que se pudo en el principio haber hecho de otra manera? Creo que el impacto ambiental que se realizó... La manifestación de impacto ambiental. Esto es un instrumento que la ley, tanto federal, estatal como municipal, tiene para evaluar los diferentes proyectos que se llevan a cabo. Y evalúa los impactos negativos y los impactos positivos. Ahora bien, en la tercera etapa del proyecto de la manifestación de impacto ambiental que se presentó en el 2014, creo yo que se revisó. Tuvieron el tiempo para evaluar la anterior administración. Y bien... Ya estamos muy enterados del tema, pero a lo mejor alguien que nos vea no sabe de qué estamos hablando. Son las obras de ampliación del sistema integral de transporte de León. Es correcto, estamos hablando de las zonas de ampliación de la tercera y cuarta etapa del sistema de transporte de León. Exactamente. Y bueno, reiterando, la manifestación de impacto ambiental en el 2014, de la tercera etapa, igual de la cuarta etapa. La cuarta etapa es donde en estos momentos se encuentran las inconformidades. Nosotros revisamos la cuarta etapa, hicimos todavía las modificaciones a la cuarta etapa. De lo que recibieron del gobierno anterior, de Priverde, ¿todavía sí hubo tiempo de meterle mano ante los reclamos ciudadanos? Después, ante los reclamos ciudadanos, tuvimos ocho reuniones con estos grupos ciudadanos que estaban inconformes. Boulevard Hidalgo, Básico. Boulevard Hidalgo, que es lo que nos trae el tema. Ocho reuniones, los escuchamos, siempre con sumo respeto. Todas, lo que venía en el pliego petitorio, estuvimos de acuerdo. Obra pública cambió tres paraderos de lugar. La estación talabarteros, de 120 metros que se iba a construir, se redujo a 20 y tantos metros. Con esto trajo como consecuencia que los árboles que se iban a retirar en esa zona, de ciento y tanto árboles, nada más de la estación talabarteros, quedaron en 40 y tantos árboles. O sea, sí le metimos mano. Le metimos mano, pero para el bien, para poder modificar, para poder, dentro de lo que escuchamos de estas asociaciones, poder hacer un mejor manejo del arbolado en León. Déjame plantear, dice que pudo haberse construido una de estas estaciones, no recuerdo cuál, en un retorno y no afectar ningún árbol, que ellos lo plantearon así. Era difícil, era difícil. El proyecto como tal ya estaba autorizado. Hay que recordar que son recursos que vienen federales de Banobras. Banobras, según lo que tengo entendido y lo que he escuchado y conozco, el proyecto ya Banobras lo tenía completamente autorizado. Para nosotros tuvimos que gestionar con Banobras que nos permitieran las modificaciones a la manifestación de impacto ambiental de la cuarta etapa. Se mostraron abiertos. Se mostraron abiertos, pero los recursos ya estaban en juego. Es más, hubo un momento en que dijimos, no nos vayan a perder los recursos, estamos hablando de 700 millones de pesos. Pero accedieron. Y por eso, a la brevedad, hicimos las modificaciones para poder llevar a cabo estas minimizaciones de los impactos. ¿Tú crees que se dialogó lo suficiente? Creo que... Hay un momento en que se llega a término, que dicen ya, hasta aquí y vamos a empezar a proceder. ¿Qué pasa ahí? O sea, se pararon de la mesa enojados, molestos. Es que ellos, dentro del pliego petitorio, tenían un apartado que decía respeto total a la flora de Boulevard Hidalgo. Era imposible. Ya el proyecto ya estaba, la manifestación de impacto ambiental ya estaba elaborada. El resolutivo ya estaba emitido. Ya no podíamos echar marcha para atrás. Hicimos hasta lo imposible por rescatar más árboles. Entonces, las medidas de compensación que emitimos en la modificación son medidas de compensación que nunca se habían visto en un proyecto en León. 4.200 árboles de compensación. Para muchos era poco. Pero nada más para ese proyecto. No en la zona, ¿verdad? Porque en la zona dicen que no hay espacio. Tiene que ser en todo León. Bueno, esto tiene que ser en todo León porque no hay lugares aledaños a Boulevard Hidalgo que se puedan plantar. Además, yo creo que aquí es muy importante, y si quisiera tocar este tema, no es la cosa de plantar solo un árbol. Creo que aquí lo que nos interesa a nosotros es acrecentar las áreas verdes para los ciudadanos. Tienen toda la razón. La norma oficial te maneja 9 metros cuadrados. Estamos en 3 en León. No es plantar un árbol, sino es los árboles que se vayan a plantar como medidas de mitigación de esta cuarta etapa. ¿Qué hizo falta? ¿Por qué llegar a esta confrontación, a esta ruptura? No lo sé, fíjate. ¿Más diálogo? Yo creo que hubo una cerrazón. Nosotros estuvimos abiertos siempre, siempre estuvimos escuchándolos, pero ellos optaron en los últimos momentos por una postura, decían, o se hace esto o no se hace. Entonces, yo creo que el diálogo se perdió porque ya no hubo apertura de ellos, como lo hemos tenido con otras asociaciones. Aún en la peor guerra, que fue la de Vietnam, los americanos y los dinamistas se habían sentado en la mesa en París. Es correcto. ¿No se ha propiciado el diálogo después de lo que pasó en la semana santa? Nosotros estamos abiertos y estamos dispuestos a escucharlos, pero que también escucharlos se debe de entender que ellos también vean que hay una resolución de impacto ambiental, que se sumen a las propuestas. Estamos abiertos. Te comento, otras asociaciones ya se acercaron a nosotros y nos han dicho, ¿saben qué? Vamos a hacer las plantaciones conjuntamente, vamos a proponer zonas, vamos a proponer un programa de adopción. Claro, bienvenidos. El próximo sábado tenemos una reunión con el grupo de Rescate de Arborio, donde vamos a plasmarlo. Ellos ya se sentaron con nosotros y dijeron, vamos juntos. Entonces, yo no entiendo por qué ellos no. Estamos abiertos para todos. ¿Quién puede dar el primer paso, Ricardo? Mira, yo creo que... Es una obligación de la autoridad a seguir avanzando. Yo creo que sí, definitivamente yo creo que nosotros como autoridad tenemos que hacer esa apertura, ¿sí? Y la tienen. O sea, no necesito mandarles un oficio para decirles acérquense. Están las puertas abiertas de la presidencia municipal, están las puertas abiertas de mi oficina, pero vamos a tratarnos con respeto. Vamos a tratarnos profesionalmente. ¿Tú sientes que hubo falta de respeto? Creo que al último, la forma en que se condujeron en la última reunión, ya había algo de agresividad, que no va al caso. No va al caso comentar. Yo lo veo así y lo vuelvo a reiterar, siempre nosotros los tratamos con mucho respeto. Mucho respeto porque aparte de ser mujeres, se merecen todo el respeto. Ya ni digas eso, porque ya en la nueva lógica, ya es igual. Bueno, pero nosotros estamos abiertos, las puertas están abiertas y que se sumen, que se sumen al proyecto. Yo creo que… No hay ciudadanos más que hombres y mujeres, ¿no? Sí, definitivamente. Ciudadanos reclamando. Y ahora, los beneficios que va a traer esto. Yo creo que los beneficios que va a traer esta nueva apertura del sistema de transporte, aquella zona nor-oriente. Hablan de que la ciclopista quedaría inutilizada, no la ciclovía que existe en el camellón, y que es muy útil para mucha gente que se transporta en bicicleta. No, 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 la ciclovía, no sé de qué parte se refieren, pero la parte que está afectada, no hay como tal una ciclovía. Es un paso donde pasan las bicicletas. Y la propuesta del director de Obra Pública fue muy clara. Vamos a construir la ciclovía para que esté de forma adecuada, no nada más un pedazo de brecha donde puedan circular las bicicletas. El transporte no motorizado, que son las bicicletas, se va a llevar a cabo. Entonces, yo no entiendo por qué se hace razón. Pero bueno, el chiste es que vamos para adelante. Vamos para adelante y ojalá se sumen. Nos importa mucho que la sociedad se sume a estos proyectos. Estamos abiertos completamente. De ahí en más que otros puntos en la agenda. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el tema de la basura? Bueno, es un tema que ahora con la nueva reestructura que hubo una administración, no entra del ámbito de mi competencia completamente, pero te voy a platicar algo porque es un tema que... ¿El SIAP entra un poco en tu suelo? Yo soy cabeza del sector del SIAP, del Metropolitano y del Zoológico. ¿Qué está pasando con la basura? La gente sigue inconforme. La gente sigue inconforme. ¿Con el servicio terciado? Con el servicio terciado. Tenemos una zona que el servicio pasa a diario y tenemos dos zonas que el servicio pasa a terciado. Y la gente no ha entendido todavía, no ha entendido cómo el servicio terciado, a qué horas tiene que sacar la basura, tenemos problemas... A los que lo pasan a una hora y luego a otra hora, tampoco lo somos de... Entonces, creo que definitivamente... Y el otro tema es que sale más caro, definitivamente. Definitivamente, no está saliendo más caro. Sí, fue ahí una cosita que nos dejaron, está saliendo más caro. Y bueno, lo que interesa ahorita para León es que León esté limpio. León esté limpio y tenemos que abocarnos a ver cómo le hacemos. ¿La negociación sobre la inconformidad de la empresa Red Recolector a este incremento atado al... Está en el Tribunal de lo Contencioso. Estamos esperando que el Tribunal de lo Contencioso emite una resolución. Y en base a eso, bueno, pues, veremos qué es lo que pasa. Pero... ¿No hay mesa de negociación tampoco? No ha habido mesa de negociación. Estamos platicando. Ellos dijeron, ¿saben qué? Pues, aquí está un contrato, existe un título de concesión y la fórmula es esta. Dijimos, ¿sabes qué? Pues, definitivamente, pues, va a llegar un momento en que no tenemos para pagar. O sea, no tenemos para pagar porque el incremento que está generando el costo de la basura, no sólo de la recolección, de la disposición final, del barrido de calles, todo eso es un dineral que, a final de cuentas, va a ahorcar las arcas del municipio. Tenemos que llegar a ver qué equilibrio podemos encontrar para todo esto, sí. El otro tema es relevante, la calidad del aire. Que este invierno, creo que por ayer algunos días hubo fuera. ¿Estuvimos fuera de norma? Sí, no, estuvimos. Llevamos varios días, no algunos días, llevamos varios días fuera de norma. No hemos llegado a una calidad del aire completamente alarmante. Precisamente la estación que tenemos colocada en CICEG es la que nos ha reportado con días más fuera de norma. Bueno, porque tuvimos eventos… López Mateos aquí. Sí, López Mateos aquí en CICEG, en frente de la feria prácticamente. No, no, un poquito más para ello. Pero precisamente tuvimos eventos, ahora lo que fue enero de la temporada de feria, hay que entender que muchos de los estacionamientos que se utilizaron para la feria no están pavimentados. Son tierra, son partículas suspendidas que se levantan, hubo pirotecnia. Y hay que recordar también que la… Y es invierno. Y es invierno, aparte de las temperaturas, las temperaturas muy bajas. Y hay que ver también la afluencia de vehicular que tiene la Silao León, perdón. O sea, la cantidad de vehículos que entran por esa zona, pues definitivamente emiten. Y desgraciadamente, desgraciadamente, y es pésimo decirlo, nivel de verificación en León ha bajado muchísimo. En todo el estado, ¿eh? Por todo el estado. Falta de… Porque no hay multas. Falta de preocupación, sí hay multas y todo, pero definitivamente la gente no lo ha entendido, ¿eh? Y estamos haciendo los operativos conjuntamente con Tránsito y llevamos a la fecha cerca de 300 en mes y medio, en un mes, de la gente que no ha verificado. Para darte un ejemplo, traemos de lo que va del primer semestre del 2016, solamente el 17.5% de verificación. ¿17? 17. Hemos disminuido 10%. O sea, menos de dos de cada diez vehículos. Es correcto. Y a eso súmale que el parque vehicular… O sea, el promedio de los años anteriores, ¿sobre cuánto? No, el promedio de los años anteriores sí estaba bajo, pero a estas alturas, el año anterior, traíamos 10 puntos más, 20 y tantos por ciento. Por eso hubo cambios en el Instituto Estatal de Ecología, ¿no? También me estoy enterando de eso. También es una chamba estatal, ¿no?, de promoción y de… Definitivamente el programa de verificación vehicular está a cargo del Instituto de Ecología del Estado. Nosotros como municipio sí tenemos los centros de verificación, una parte, y corroboramos con lo que vienen siendo las verificaciones, pero en sí el programa es estatal. Por eso existe el FOAM, que es el fideicomiso que maneja el Instituto de Ecología como fondo ambiental para proyectos ambientales en todo el Estado. Ya nos diste una exclusiva. Este dato de la verificación es muy importante. Muy importante y creo que hay que apretarle, definitivamente. La industria no es problema, León. No, no, aquí definitivamente la calidad del aire, el problema de contaminación que tenemos es por fuentes móviles. La industria aporta muy poco, muy poco que aporta, pero creo que aquí es donde tenemos que sumar. Y aunado a esto, hay que recordar que a partir del segundo semestre de este año entra la nueva verificación, entra la prueba dinámica. La prueba estática queda ya obsoleta. O sea que menos vehículos pueden pasar. Bueno, pocos van, pero… Pocos van. Y ahora… ¿Tenemos un parque vehicular viejo, avejentado? No, no lo creas. Es un parque vehicular no tan viejo. No podría decir que no tan viejo, pero sí lo que pasa es que se ha incrementado mucho. Se ha incrementado mucho. ¿Cuántos vehículos en León? Aproximadamente traemos ya cerca de medio millón de vehículos. Cuatrocientos noventa y tantos mil pesos es el último reporte que tenemos. O sea, se ha incrementado mucho. O sea, millón y medio de habitantes, medio millón de vehículos. Y luego los vehículos transitando con una sola persona. Así es. Entonces, por eso yo creo que también esta situación del transporte público, tenemos que hacerlo digno, tenemos que hacerlo seguro para que la gente pueda dejar su vehículo y con la confianza, de subirse a un transporte público como en otras partes del mundo, definitivamente. Pero muchas quejas todavía sobre el sitio, pero ya los veremos otro día, porque no es tu resorte. Bueno, pero ya los veremos otros puntos. Un poco para concluir, ¿qué le dirías a los vecinos de Boulevard Hidalgo, organizaciones como Déjame Plantado, si los tuvieras enfrente en este momento? Si los tuviera enfrente, les diría, ¿saben qué? ¿Les dirías que son injustas las manifestaciones? No, no son injustas las manifestaciones. Yo no me refería a injustas las manifestaciones a que vayan y se manifiesten en la calle. Se me hacen injustas en la manera en como lo están haciendo de otras formas. En redes están sumamente agresivos y creo que no es la forma. Yo si los tuviera enfrente, ahí te les diría, señores, la puerta está abierta. Somos autoridades, vamos trabajando juntos por un bien de león. Pero hay que aguantar vara, es como los futbolistas, si te gritan en el estadio, tú sigues jugando. No, yo lo sé, yo lo sé y por eso somos profesionales en esto. Sí, estamos actuando como profesionales, que aguantamos vara, pero que no nos despeguen tan fuerte. Bueno, muy bien. Ricardo de la Parra, pues un diálogo como queríamos tener, platicar con él todos estos temas. Yo se lo agradezco mucho. Aquí están las posturas oficiales, hemos conocido también las otras posturas. Bueno, que cada quien siga formándose un juicio de algo de más que es dinámico, está en proceso. No es el único problema de León. No, definitivamente el problema ambiental en León. Hay que seguir platicando con esto, pero hay que hacer mucho. Pero reitero, hay que hacerlo juntos, sociedad y gobierno. Y otro día platicamos del relleno sanitario. Completamente. El día que me quieras invitar, estoy aquí. Muy bien, te vamos a invitar pronto. Claro que sí. Ricardo de la Parra Barnar es el director de gestión ambiental del municipio de León. Voy a una pausa.